Enrique Buzarkis Luis Castiglioni Carlos Filizola Sí, por la pérdida de investidura Arnaldo Franco Sí Amado Florentín Sí Juan Carlos Galaverna Dije que sí Sergio Bodoy Sí Abel González Sí Carlos Gómez Celada No se escuchó senador Gómez Celada Senador Carlos Gómez Celada Sí Sí Sí, ok Al senador Chiquito González Si puedes clausurar tu micrófono Porque se escucha todo lo que está diciendo Zulma Gómez Sin poder repetir Zulma, por favor, porque no se te escuchó Sí Sí Mirta Usinki Sí La pérdida de investidura Patrick Kemper Sí, por la pérdida de la investidura, presidente Blas Lanzoni Abstención José Ledesma José Ledesma Por el sí Fernando Lugo Senador Lugo Por el sí Gracias, senador Blas Llano Sí Esperanza Martínez Sí, presidente Deciré Masi Sí Juan Darío Monjes Conecta tu micrófono, Juan Darío Por favor Por el rechazo Por el rechazo, doctor Elé Hermelinda Alvarenga Ortega Por el sí Derlis Osorio Por el sí Blanca Ovelar Por el sí Silvio Ovelar Sí María Eugenia Penerbahac María Eugenia Penerbahac No Sixto Pereira Sí Jorge Querey Sí Juan Bartolomé Ramírez Sí Estefan Rasmussen Por el sí Por la aprobación Hugo Richard Sí Por la pérdida de mi fibra Enrique Riera Sí Víctor Ríos Sí Miguel Fulgencio Rodríguez Sí Antonio Óscar Salomón Óscar Salomón Suspensión de 60 días No, sí Tres amor, señor presidente Lilian Samaniego Sí Pedro Santa Cruz Tu micrófono, por favor Sí puedo habilitar, Pedro Sí, está Sí Ahí está Habilitado Gracias Fernando Silva Facetti Suspensión por 60 días Javier Zacarías Irún Sí Fidel Zavala Sí Por la pre-investigura, presidente Gracias La duramos dos micrófonos De esta forma Ha culminado La votación Están llevando el conteo Ven ustedes allí A Blas Llano Presidente del Senado Y también las personas que lo asisten Ahí se conoce el resultado Se va o no Bajac A continuación La votación dio El resultado siguiente 45 senadores 45 senadores y senadores presentes Virtualmente en esta sesión online 40 a favor de la pérdida de investidura 4 por el rechazo Incluido Las dos Los dos votos de Suspensión por 60 días Y una abstención De esta manera De esta manera La senadora María Pierde su investidura De acuerdo A lo establecido En la constitución De la república Las leyes Y nuestro reglamento Interno Vamos a dar Lectura Vía secretaría De la resolución Resolución número 1292 Por la cual se resuelve La pérdida de investidura De la senadora María Eugenia Beatriz Bajac de Pener La honorable Cámara de Senadores De la Nación Paraguaya Resuelve Artículo primero Declarar Feascientemente Comprobado El uso indebido De influencias Cometido por la senadora María Eugenia Beatriz Bajac de Pener De conformidad Con lo dispuesto En el artículo 201 Númeral 2 De la constitución Artículo segundo Disponer La pérdida De investidura De la senadora María Eugenia Beatriz Bajac de Pener Quien en consecuencia Queda removida Del cargo Artículo tercero Comunicar a quienes Corresponda Y cumplido Archivar Dada en la sesión Virtual De la honorable Cámara de Senadores De la Nación A los 14 días Del mes de abril Del año 2020 Esta resolución Va a ser Comunicada A la senadora María Eugenia Bajac Al presidente De la república Mario Aldo Benítez Al presidente De la corte Suprema De justicia Alberto Martínez Simón Al presidente De la cámara De diputados Pedro Aliana Y al presidente Del tribunal Superior De justicia Electoral Doctor Jaime Bajac Habiéndose Agotado El orden Del día Y antes De levantar La sesión Comprenderán De que El que deberíamos Tratar Ya como Segundo punto Que es La Levantamiento De los fueros Ya no tiene Razón de ser Pero Me gustaría Que alguien De ustedes Pueda Mocionar Eso para Agotar Definitivamente Nuestro Orden Del día Si me puede Levantar Nomás La mano A ella Senador Ramusen Por favor Si presidente Para Rechazar Básicamente El pedido De desafuero En consideración De los Resuelto De la Pérdida Inventiva Podríamos Utilizar La palabra De devolver Adjuntando También La resolución De pérdida Inventiva Si le parece Presidente Lo que correspondería Es que se le Manifieste A la Señora Juez La resolución Adoptada Por la Cámara Con respecto A la Pérdida Inventiva Y que No tiene Razón De ser El Plante Nada más Correcto Si le parece Bien Día Presidencia Y Secretaría Hacemos Llegar Esa Nota A la Señora Jueza Antes De levantar La Sesión Sabemos Que Para Mañana A las 11 De la Mañana Estamos Convocados Nuevamente Y en Sustitución De la Señora María Oquenia Bajac Bajac Voy a Convocar Al Suplente Número 8 Octavio Shapp Bogado Para Que Tome Curamente Y Ocupe Su Banca Muchas Gracias A todos Se levanta La Sesión Bien De esta Forma Se levanta Una Sesión Inédita También En la Cámara De Senadores Que Ha Sesionado De Forma Virtual Con La Presencia Justamente Por Este Medio De La Tecnología De 45 Senadores Aplastante Mayoría Que Ha Votado Por La Pérdida De Investidura De La Hoy Ex Senadora María Eugenia Bajac Que Justamente Fue Entonces Despojada De Esta Figura Constitucional De La Investidura Por Amplia Decisión De Sus Colegas 40 Votaron Por El Si 4 Por El No Y Una Abstención De Recibe Esta Medida Por Parte De Los Senadores De Las Senadoras También Atendiendo A La Imputación Que Pesaba Sobre Su Persona Por Haber Violado La Cuarentena Sanitaria Tras Haberse Presentado A Una Sesión Del Senado El 1 De Abril Pasado Cuando Ella Acababa De Llegar De Un Viaje Del Exterior Y Se Había Sometido A La Prueba Del Coronavirus Al Día Llega El Resultado Positivo Entonces Se Sobre Entiende De Que Puso En Riesgo No Solamente A Sus Colegas Sino Que A Todas Las Personas Que Estuvieron En Contacto Con Ella Desde Su Arribo Al Suelo Paraguayo De Así Así Que La Información Urgente De Último Momento Aquí En C9N En Tarde Noticias Confirma La Pérdida De Investidura Para La Senadora María Eugenia Bajac Hap